Cada vez hay más noticias internacionales y menos noticias extranjeras. Es decir, cada vez las noticias nos tocan más o nos llegan más de cerca. Una de ellas es el cambio climático, otra el efecto invernadero. 200 países se han puesto de acuerdo para reducir el efecto invernadero. Efecto invernadero que está en casa. Aerosoles, aire acondicionados y otros adminículos que tenemos a la vuelta de la puerta. Es decir, abriendo la puerta o tocándolo con la mano. Eso provoca el efecto invernadero en el planeta. Y sobre eso está el presente informe. Aunque fue celebrado como un acuerdo monumental el alcanzado en Kigali, la capital de Ruanda, apenas es un pequeño paso en la carrera para detener el efecto devastador de la actividad humana sobre el planeta. 200 países lograron un acuerdo jurídicamente vinculante para eliminar gradualmente los hidrofluorocarbonos o HFC, unos gases utilizados en sistemas de refrigeración, espumas y aerosoles que tienen un potente impacto sobre el calentamiento global. En rigor, la medida es una enmienda del Pacto de Montreal de 1987 que incluye a las dos grandes economías del mundo, China y Estados Unidos. Un ambicioso objetivo que tardó en llegar, pero que ahora se concretó tras una semana de conversaciones y una intensa noche de negociación en la que el secretario de Estado John Kerry jugó un papel preponderante con el objetivo de obtener un logro de alcance mundial para el último periodo de la presidencia de Barack Obama. Sin embargo, representantes de distintas organizaciones ecologistas criticaron el hecho de que algunos de los países que más emplean el HFC como China hayan logrado una especie de moratoria. La denominada enmienda de Kigali prevé un calendario para el cumplimiento de lo acordado. Un primer grupo de países, los llamados desarrollados, deben reducir su producción y consumo de HFC un 10% antes de finales de 2019 y un 85% antes de 2036. Un segundo grupo de naciones, entre ellas China, el mayor productor mundial de HFC, y los africanos, se comprometió a iniciar su transición recién en 2024. Deberán alcanzar una reducción del 10% para 2029 y de 80% para 2045. Y el último pelotón está conformado por India, Pakistán, Irak, Irán y los países del Golfo. Se prevé que para 2028 tienen que empezar la reducción un 10% y un 85% en 2047. Tanto China como la India defienden que Occidente lleva muchas más décadas emitiendo contaminantes y que por lo tanto tiene que asumir un esfuerzo mayor. China es responsable del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Le sigue Estados Unidos con un 12%, la Unión Europea con 9%, India y Brasil con el 6%. Detrás están Rusia, Japón, Canadá, República Democrática de Congo e Indonesia. América Latina en su conjunto llega a emitir el 10% del total. Los países también acordaron la creación de un fondo de financiación para la reducción de los HFC, cuyo costo se estima en miles de millones de euros. Recién el próximo año se fijará la suma de esa ayuda financiera con la que se va a dar prioridad a la investigación y el desarrollo de alternativas a estos gases. En términos prácticos, lo acordado en la conferencia de Ruanda se traducirá en que en el futuro las nuevas heladeras y los aires acondicionados deberán ser fabricados de manera que usen menos gases causantes del efecto invernadero. Los HFC son utilizados desde 1990 en sustitución de los CFC, los clorofluorocarbonos, principales responsables de la destrucción de la capa de ozono. Y aunque los HFC no son nocivos para el ozono, tienen un enorme impacto en el efecto invernadero. El Acuerdo de Kigali se levanta sobre las bases sentadas por el Acuerdo de París, firmado por más de 190 países en diciembre pasado y que a inicios de noviembre entrará en vigencia. Importantes expertos de organizaciones no gubernamentales señalan que el objetivo de reducir el calentamiento global en medio grado probablemente no se notará. Pero si el acuerdo es implementado en su totalidad, marcará una gran diferencia. Para 2050 podría eliminar alrededor de 70.000 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Una meta ambiciosa y necesaria, ya que según el Banco Mundial, si los países no hacen frente al cambio climático de manera seria y sostenida, las consecuencias afectarán a unas decenas de millones de personas de forma directa en las próximas décadas. Lo dicho, el cambio climático puede afectarnos y mucho. Heladeras, aire acondicionados, insecticidas, aerosoles en general, es lo que tenemos en casa y es lo que evidentemente hay que reducir sí o sí, porque si no, a fines de siglo no habrá cultivos en el planeta. Esa es una de las advertencias. La otra tiene que ver con el estatus del refugiado ambiental. ¿Saben que no existe? Existe el refugiado que por supuesto busca su destino, hoy lo padecemos en el Mediterráneo, Mediterráneo que además tiene 1.400 toneladas de basura, dicho esto aparte, estamos hablando de plástico en particular. Y existe por supuesto la migración, en algunos casos la migración por decisión propia, pero no el refugiado ambiental, no tiene estatus jurídico, aquel que llega a otra tierra o se desplaza en su misma tierra justamente para buscar refugio, para buscar cobijo frente a inundaciones, frente a terremotos, frente a tsunamis y todo aquello que lamentablemente supimos conseguir. Ahora, frente a esto Natalia, hay una visión optimista y hay una visión pesimista. Y la visión pesimista tiene que ver, creo yo, con los países desarrollados. Y sí, yo soy de las pesimistas, aunque bueno, le doy la bienvenida siempre a acuerdos que en este caso quizás es demasiado poco y demasiado tarde y además no solo los cultivos, sino con la disminución de los cultivos hay menos animales, menos pesca, menos ganado, menos comida y más hambre, claro, en el mundo. Ahora, dos cosas que te quiero decir al respecto, ¿por qué el pesimismo? China e India son dos potencias que muy difícilmente puedan llegar a las metas del compromiso dado el alto índice de contaminantes que tienen y sobre todo por la entrada al desarrollo económico que ha sido bestial y de una manera que ha perjudicado enormemente el medio ambiente como lo vemos a aquellos que hemos podido viajar a estas regiones. Ahora, en segundo lugar, el Senado de los Estados Unidos ya ha dicho que puede bloquear este acuerdo, ¿por qué? Porque en muchos casos, según la legislación de cada país los congresos tienen que ratificar este tipo de acuerdos y protocolos que firman sus respectivos ejecutivos. Bueno, el Senado estadounidense no está contento, hay mayoría republicana, los republicanos no son entusiastas con el medio ambiente y los demócratas dan señales según la marcha de la economía, tampoco son grandes ambientalistas. Lo que te quiero decir por último y es la gran tristeza de esta campaña presidencial en los Estados Unidos, de la que vamos a hablar más adelante en este programa, es que el tema cambio climático estuvo totalmente ausente de los debates presidenciales, de las charlas que se las consumió, bueno, el sexo, los emails de Hillary Clinton o temas de política internacional muy concretos como Putin y demás. Ahora, de cambio climático, nadie. Hillary Clinton lo tiene en su plataforma, está el tema, pero Trump ya ha dicho directamente que el tema del cambio climático es basura y no sólo que se va a comprometer más con la industria del carbono, sino que esto es también más exploración de gas, más exploración de petróleo y a mi entender, digamos, el republicano es bastante nocivo en cuanto a esta situación de búsqueda de un planeta mejor. De hecho, los acuerdos a los que se ha llegado en esta oportunidad van a ser graduales. Entonces, empiezan por los países desarrollados y continúan por países hiperpoblados, como es el caso de China y la India. ¿Cuál es el impacto económico de esto, Raúl de la Torre? Y bueno, ahí está la gran discusión, ¿no? Porque se trata de un objetivo que debería ser un bien común de todos, el cuidado de la tierra, el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, no pasa por decisiones éticas el problema, sino por decisiones de política económica. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto. Fíjate vos que el ranking de países que más contaminan tiene que ver con el tamaño de sus economías. China, Estados Unidos, Unión Europea, en un segundo rango, India y Brasil encabezan. Con lo cual, estuvo muy ligado al tema del desarrollo, la cuestión de la contaminación. Evidentemente, acá hay que buscar otro modelo de desarrollo. No se trata de evitar el desarrollo de estos y los demás países que todavía están en esa búsqueda. Quizás el tema... Hay un punto que se discutió en esta cumbre, que es el tema del financiamiento para lograr medios alternativos de producción. Quizás en esto esté la clave. Todavía no se conoce ni la cifra ni cómo se va a implementar este punto. Pero posibilitar que haya países que tengan un desarrollo distinto, un desarrollo más sano en lo ambiental, quizás el inicio sí de una transformación, un cambio que hasta acá no se ve. Porque estos gestos, más que de buena voluntad, son de compromisos inevitables que ni siquiera está claro que se vayan a cumplir. ¿La economía viene delante de la política, José? A mí me parece que en este caso, Jorge, se están mezclando las dos cosas. Lo que veo muy notoriamente es una fractura entre mundo desarrollado y mundo en desarrollo, que creo que se hizo de manera... Se puso de manera explícita, se expuso la fractura de manera explícita en esta cumbre, aunque finalmente se dio un acuerdo a través del establecimiento de plazos diferenciales. Hay una famosa frase de un... Creo que es un viceministro de Industria chino que cuando estaban discutiendo el tema del cambio climático, el impacto ambiental y demás con Estados Unidos, la frase fue... Bueno, ustedes ya hicieron su revolución industrial, ahora nos toca hacer la revolución industrial a nosotros. Es decir, ustedes ya contaminaron con el carbono, con el petróleo y con el gas, el planeta durante, no sé, 200 años. Ahora que estamos haciendo nuestra conversión industrial a nosotros, nos toca a nosotros. Creo que algo de esto... Son 1.491 millones de personas, es decir, estamos hablando de una población de 7.000 millones de habitantes del planeta. Una parte importante... Importante. Importante está dominada por los chinos, de los cuales todavía en proporción a la cantidad de personas que tienen, contaminan poco si uno los toma per cápita, digamos. Ahora, también me parece interesante, yo decía, hay una fractura entre países desarrollados y países en desarrollo en cuanto a cómo encarar este problema. También el impacto del cambio climático es diferente en los países desarrollados que en los países en desarrollo. En los países en desarrollo, y especialmente en las poblaciones pobres, más empobrecidas, más castigadas, en los países en desarrollo, son los que más sufren el cambio climático, por lo que mencionabas vos, de los migrantes climáticos, de los migrantes ambientales, por el impacto de las tormentas, de los huracanes. Hablamos, creo que la semana pasada, la anterior, del impacto del huracán en Haití, cómo impactó de una manera en Haití, y de otra manera, en la Florida o en Cuba, digamos, en los países que tienen más alto grado de desarrollo. Entonces, me parece que si hay algo que está revelando el tema del cambio climático, la discusión del cambio climático, es esta fractura entre mundo desarrollado y mundo en desarrollo. Por eso cuando vos decías la diferencia entre política exterior, ¿cómo era? Entre política exterior y política internacional, ¿no es cierto? Entre información internacional e información del exterior. Internacional es que nos involucra a todos. Internacional nos involucra, desde luego. Claro, ahora, el cambio climático nos involucra a todos, ahora golpea especialmente a los pobres de los países en desarrollo. Me parece que eso es por ahí el último punto. El gran dato, y sobre todo de los países en desarrollo, cuando hablamos, por ejemplo, de México. México, en el Golfo de México, si uno puede hacer este ejercicio, pararse en una playa, el que tenga la posibilidad de ir, y ver la cantidad de desechos de plástico que arrojan los cruceros. ¿Saben qué? Podría ser un náufrago perfecto. Salvo por la comida, a lo sumo comiendo coco, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Como yo les decía del Mediterráneo, y como también les decía de otros mares. Los mares están contaminados justamente por la contaminación que proviene del hombre mismo. Es el hombre el que la desecha. Y ahora hay una esperanza. La esperanza es este acuerdo, este acuerdo hacia 2020 para reducir los gases de efecto invernadero, que mejora el protocolo de Montreal de 1987.